Compañero, lamentable noticia que tenemos que compartir y que se dio en la provincia de Panamá Oeste, específicamente en Chame, en donde un grupo de manifestantes mantenían la vía cerrada. Es en ese momento cuando un sujeto se baja de un vehículo, un sujeto de 77 años de edad, y luego de cruzar unas palabras con los manifestantes, saca un arma de fuego y dispara contra los presentes, hiriendo de muerte a dos docentes. Uno de ellos falleció en el lugar, mientras que el otro lo hizo cuando era trasladado para recibir atención médica. Se habla de una tercera persona que también resultó herida y que recibe atención por parte de los médicos. Todo quedó captado en video, no solamente por aquellos que se encontraban en el cierre protagonizando el mismo y otros que estaban en la fila de los vehículos en el tranque, sino también de reporteros gráficos que en ese momento estaban en ese punto y pudieron captar en fotografía y en video. Esto corrió en redes sociales y la indignación se hizo manifiesta por parte de diferentes agrupaciones, tanto de ambientalistas como, por supuesto, de gremios docentes que han repudiado esta acción que le ha costado la vida a dos docentes que ya fueron identificados por los gremios docentes como Abdiel Díaz e Iván Mendoza, docentes del primer ciclo de San Carlos. Igualmente, el sujeto que disparó contra los dos docentes fue aprendido por la Policía Nacional y puestos a órdenes de las autoridades competentes. Ya el Ministerio Público también ha informado que inicia las investigaciones por lo ocurrido en este cierre de calle en Chame, que está relacionado a las protestas en rechazo al contrato entre el Estado y Minera Panamá. Hay que señalar que el pistolero ha sido identificado como Kenneth Darlington, de 77 años de edad, y que incluso en nuestro país, en el año 2007, fue procesado judicialmente por posesión de armas de fuego. Ahora queda en manos de las autoridades llevar a cabo todas las investigaciones correspondientes a este lamentable caso que se da en el área de Chame, en la provincia de Panamá Oeste. Ese es el reporte de Mereis Racine, TVN Noticias.